El director de inspección y reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, José Juan Velázquez Hernández, indicó que aunque no se ha publicado del diario oficial, la semana pasada el gobierno del estado hizo un anuncio en redes sociales de la probable reapertura de cines. Hasta el día jueves cuando se giró comunicación a los municipios respecto de esta medida, por ahí la semana pasada algunos, bueno no algunos, todos los complejos de cine aquí en Vallarta abrieron, pero como no tenemos información se les pidió que mantuvieran sus puertas cerradas. El día jueves ya nos fue proporcionada información por parte del gobierno del estado y a partir del viernes iniciamos a realizar el tema de las verificaciones en físico en los lugares para corroborar el tema de los siete criterios establecidos en la matriz de riesgo publicada en el periódico oficial por el propio gobierno del estado. El viernes se analizaron dos complejos, el sábado otros dos y ayer día lunes se realizó la verificación del último para que todos los cines que tenemos aquí pudieran aperturar. Resaltó que el lunes ya habían reabierto sus puertas los cinco complejos de cine que existen en el municipio de dos diferentes cadenas. Explicó que consideraron la venta de alimentos, por lo que estarán abiertas las fuentes de sodas, pero con medidas y protocolos de sanidad. Para garantizar la distancia entre las personas dijo que los cines determinaron cancelar tres o cuatro butacas en una fila y después dos asientos libres o disponibles y otras tres butacas sin utilizar y la siguiente fila queda cancelada toda para después usar la misma dinámica. Y si hubo una familia de cuatro personas, pues tendrán que ocupar dos espacios y a los siguientes dos espacios que están disponibles, porque no hay, no hay conforme al plan de manejo que hicieron ellos de los espacios, no hay líneas en donde tengas cuatro o cinco asientos juntos. Esto para garantizar el tema de la distancia. Se consideraron dos asientos juntos, ¿por qué? Porque una pareja que puede llegar a ir prácticamente, si conviven todo el día, llegan juntos, resulta ilógico que al momento de que estén ahí, pues los separes, no tiene caso. Pero no para el tema de familias completas, no. Solamente hay dos espacios disponibles por cada fila que puedan estar juntos. Ponderó que esto es además de los protocolos de higiene que ya deben seguir, como son filtro de ingreso, toma de temperatura, colocación de tapetes y gel sanitizante, entre otros. Con Carlos Castillo en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.